Muy buenas mi gente, aquí estamos nuevamente con un videito más para ustedes, esperando disfruten nuevamente de este panorama de imagen, verdad, todo este contenido lo hacemos para ustedes, esperando para que ustedes también puedan divertirse de las bellezas que tiene este país, Norteamérica, aquí nos encontramos ahorita, damos de compra, damos de compra, verdad, visitando unas tiendas, para, comprando unas ropitas, verdad, para protegernos del invierno, aquí estamos en un pueblo que se llama Ahmedford, verdad, haciendo a un pueblo que está vecino a Coran, como se pueden ver, aquí tenemos unas plazas, unas tiendas, Tijimac, muchas tiendas más, nos andamos viendo a ver si podemos encontrar algo que nos pueda servir para este invierno, el invierno, recuerden ustedes, está próximo a llegar, ya se siente el frío, estamos en una temperatura, a los 35 grados, mi gente, ya está frío, en muchos estados se está experimentando la nieve, ya, aquí todavía en East East East, el condado de Long Island, Long Island, por acá estamos nosotros, verdad, viviendo, ustedes pueden saber, verdad, estamos de paso en este país, estamos haciendo pues, lo que todos deseamos, verdad, trabajando, viendo a ver si podemos hacer algo, pues verdad, así mi gente, aquí estamos como siempre mostrándoles, pueden disfrutar, aquí tenemos, por acá estamos nosotros buscando unas herramientas de trabajo, está hecho una tienda de Lowe's, Lowe's, ustedes pueden ver, esta tienda, pueden ver el panorama, aquí pueden ver, estoy en una plaza, está muy lleno mi gente, esperemos que ustedes también disfruten, pueden ver un día muy claro, está hermosísimo para estar afuera, ustedes dirán por qué él no quiere estar afuera, si en verdad aquí está frío, pero es bueno salir a respirar un poco de aire, ya que, ya que nos encontramos, verdad, deleitándonos de este clima agradable, mi gente, así mi gente, recuérdense, nosotros siempre aquí esperando de ustedes que se suscriban al canal, que podamos familiarizar más el canal y ustedes puedan venir a este canal para poder ver cada día contenidos nuevos, nosotros somos personas que también trabajamos como ustedes y nos gusta, pues, deleitarnos con estas imágenes, verdad, nosotros cada momento que nos queda un tiempito, tomamos parte de nuestro tiempo y tomar un video para ustedes, así mi gente, ustedes no tienen que perderse este video, inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, que puedan compartir con ustedes todo este panorama. Mi gente, este es un videíto más, esperando, pues, también ustedes, pues, puedan disfrutarlo de esta belleza, pueden ver panorama, pueden ver toda esta bellezada. Mi gente, está fríísimo, mi gente, ya empecé a temblar del frío, pero aquí estamos, mi gente, tomando esta tomita, pues, que sea agradable para ustedes. Mi gente, no olvide de suscribirse, dele like a nuestro contenido, esperando sea de su agrado. Opínenos y díganos que usted desea de verdad que nosotros podamos, pues, tomar videos que puedan ser de su agrado. Recuérdese, la Navidad se aproxima y todo el mundo, pues, a festejar, verdad, con nuestras familias, vienen los eventos festivos de diciembre, donde usted puede, con su familia, disfrutar, en su casita, acompañándose de un video, verdad, verlo familiarmente. Recuérdese que no solamente la de vida es agradable, sino también distraer su mente. Usted relaja, pues, verdad, se relaja un poco y olvida de estrés, olvida sus problemas, divirtiéndose de estos paisajes, divirtiéndose de muchas cosas. Así es, mi gente, no olvide de suscribirse, dele like, coméntele a su vecino, comparta nuestro link, y no se pierda, active la campanita de las notificaciones para cuando nosotros podamos subir nuevo contenido, usted pueda verlo. No se pierda, sea el primero en ver nuestro contenido. Así, mi gente, lo esperamos en cada contenido que subamos, que usted pueda verlo y usted sea el primero. Active las notificaciones, no se pierdan, para que usted pueda ser el primero que pueda verlo. Mi gente, así estamos. Gente, cuídense muchísimo, esperamos verlos en el próximo video. No se pierdan nuestro contenido y active las notificaciones. Hasta luego.